Hola internet, bienvenidos una vez más a Mario's Juego Uncharted 4 Donde lo dejé en el capítulo anterior, chingo, hasta un desmadre aquí de cabres Donde lo dejé en el capítulo anterior, estoy en una subasta Aquí escabulléndome, supuestamente vistiéndome en cero, creo, no estoy seguro Ya ni sé qué pedo Este, no hay nada aquí, no Muy obvio, yo creo, no sé En fin, estoy buscando un uniforme de mesero Para vestirme y poder robar la madresa Escalando cuanto quieres ver Ándale Trépate Buena cosa que te quedaste en forma Y entonces tengo que buscar aquí las ganchas alcantarillas y la madre Bueno, ya salí de esas madres, no estaba en la alcantarilla tampoco Estaba en las ventilas y la madre Pero ya me saqué de ahí Todo esto me recuerda mucho Al lanzarte dos Al lanzarte dos A la madre Parece que eso estoy Hasta la cocina Está cerrada, güey A ver pues A ver pues ¿Cómo? ¿Por qué no está funcionando? Sabe No me está haciendo caso, güey No tengo que irme atrás contigo Ah, te tiene que dejar pasar a ti Con razón Vámonos pues Ándale, me tienen que escuchar Está haciendo mucho ruido ¿Qué? 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 Toma ¿Quién es el otro civilista, Sam? ¿Qué? ¿Tienes un modo de ponerle una dolorosa en su mediodía? ¿Lo has estado allí antes, no? ¿No? ¿Cierto Tengo yo lo mismo Puedo tomar el tuyo ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué? Bueno 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 está todo a ser el mesero entonces mi chamba es apagar las luces Chirrisa sarcástica que tiene el vato Saikra Y ahora estoy solo espérate andaba buscado tesoros no pero ahora si ya tengo que saber a donde voy Pero no tengo idea a donde voy por cierto Ah ya ok Ni modo que no puedo escalar esto hasta yo puedo escalar esto A ver esta madre aquí también Suena como que hay mosquitos aquí Un plan Drake ¿Tienes algún mejor plan? No pero hacer esto es mi plan Opa Parece que no me equivoque mi plan Un maniaco Ok Vamos a tener que brincar aquí Andale Decía nomas Estaba leyendo que este juego tiene varias maneras de hacer cosas aquí No se que tan cierto sea eso pero Yyyy clásico Vamos a romper la piedrita esa Vámonos que dije No 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 ¿Y qué sobre el rey? Desafortunadamente tuvimos muchas caras en él. ¿Recuerdas a alguien? Sí, pensé que lo hiciera, pero no. ¿Cuándo voy a finalmente encontrar a ese partner de tu? ¿Drake? Ese ex-partner. He estado viajando solo por un tiempo. ¿Drake está? ¿Qué estás haciendo este gato? Ah, ya sabía que este gato iba a salir. ¿Qué diablos? No, no. Estoy cansado. Llego que he oído que se sienta y se casara. Bueno, entonces probablemente estaría muerto, ¿verdad? Ah, ya sabía que este gato iba a salir. Dr. Sullivan. ¿Qué diablos estás? Bien. ¿Cuánto tiempo ha sido? 10 años... ...12. 15. Es increíble. Todos estos años han pasado. Aquí estamos, todavía estamos agotando sobre el gato de la gente. ¿Para qué? ¿Estás ejecutando tu negocio? ¿No estás ejecutando tu negocio de los padres? ¿No? ¿Mi negocio, no? Pero sí, ese es mi trabajo de día. No, no. Es un trabajo de día. Probablemente te atreves a comprar todo el blanco de hoy. Pues, claro. Pero ¿Qué sería el punto de eso? Estas días solo estoy buscando... ...buena cosas. ...el gran escurro. Simón, si tiene una fortuna, ¿para qué chingados quiere conseguir más dinero? Sí, creo que quiero un poco contra él. Pero, eh... ...más entre tú y yo, no he visto que cambió la orden. Creo que alguien podría estar intentando robar esta opción. ¿Este vato fue el que la cambió? Sí, vato. Se ve bien criminal. Uhhh, están trabajando juntos. Sé que esta morra... Sé que esta morra le... ¿Cómo se dice? Madre a... Andale. Sé. He, he, he. Sobretodo de un poder. En unos momentos, vamos comenzar a pagar nuestro nuevo ato. Un inlaidio crucifico de la estación de la trropolitana del truco. Ya, sabes cuando yo soy el tercero. Te dos niños se han visto. Espera, Sara. ¿Cómo se descubra? ¿Este...? ¿Qué es ese, Riff? Nadine, creo que tu compañero tiene muchos maravos. ¡Cúrra la mierda! Y que fieras pues Miss Koch Ok, ya tenemos otro villano Ahora traemos otro pinche coctel ¿Dónde estás tú? Aquí solo Haciendo lo de Juan Pablo II Ok, vamos a correr Puedo hacer esto Ops, no, vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Tu, 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 tu Guapa ¿Dónde? ¿Por qué me tomé el poder? Porque te encanta trepar, hombre No le hagas nada Ahorita estabas jugando el pinche Crash Bandico Que te dijiste que si por qué no podías trepar Que tú podías hacerlo y la chingada Ay, cabrón, ahí sí no llegó el bato ¿Y ahora? ¿Puedo que brinque para allá? ¿O qué chingas? ¿O me voy para abajo? No, no puede ser para abajo No, para acá no A menos que haga esto Oh, 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 qué tonto Voy para el otro lado Dale A ver ese tubito Y tupitupitupitupitupitup Ah, para acá ves todo esto hay guardias por cierto Acaban de aparecer No los había notado A ver con que no la acabe que ya estamos bien Ah, mira Vámonos Justo lo que quería Ah, pero hay un pinche guardia ahí ¿Me escucharás si me empiezo a mover o qué pedo? Bueno, todos más ni me dejan moverme Ahí está, ya me estoy moviendo yo Ay Aguanta pues, en italiano no hablo así que no sé qué es lo que está pasando Y no me ponen nada en los subtítulos Son unos ingratos Ah, mira ¿Y habrá salido el compa este? Porque sí, hizo un putero de ruido Ahí vamos Ahora En la mierda de la circunción Ah, Dios mío Iba a andar con ya Sam Sully, ¿estás ahí? Dios mío, chico ¿Dónde la mierda has estado? Ya lo he hecho Un par de llamadas Bueno, si vas a cortar el poder Ahora sería un buen momento Bueno, voy a necesitar un minuto Antes de llegar a la pantalla No tenemos un minuto Rafe es about to walk out of here Con tu cross Pero... Rafe ¿La Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí Y ahora mismo Él tiene el mayor pedido Bueno, la pedido Bueno, la pedido ¿Con qué? No tenemos ese tipo de piso Sully, estamos robando ¿Recuerdas? ¿Qué si le llamas a mi bluff? No, no Tenemos 90,000 ¿Has escuchado más de piso? Chicos, no tenemos esta cruz ¿Cómo tiene 90,000? Se ve bien Se ve medio rico Richie Sully Nosotros estamos mortos Sully Necesito que te compre Mejor de que te compre Me hay más de piso Fuerza Me Voy a hacer una vez Voy a hacer una vez Venga Venga No me voy a dejar sin lana, pero ¿sabes cuándo me voy a dejar sin lana? En el próximo capítulo Gracias por ver mi video No se os olvidéis de checar mañana para ver el próximo video Antes de que me siga tomando lana Bye